Música Hoy sábado es el día de Nuestra Señora de la Merced Ella es patrona de las causas perdidas Y muy venerada tanto en Europa como en América Con gran cantidad de milagros que se atribuyen a su intercesión Y aquí en Argentina Nuestra Señora de la Merced Es la Generala de nuestro Ejército Vamos a pedirle a ella con esta oración Especialmente por nuestra patria En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén A ti recurrimos Oh Virgen Generala de nuestros ejércitos Para implorar tu maternal protección Sobre esta patria argentina Te recordamos que aquí se alzó el altar Donde se glorificó a Jesús Eucarístico Ante el mundo entero Que nuestra bandera se alzó en la presencia augusta De tu divino Hijo Que los colores nacionales cruzan sobre tu pecho Coalbladzón de Generala del Ejército Argentino Por todo esto te pedimos que protejas a nuestra patria Erigida según los designios divinos Y que del uno al otro confín Sepan los pueblos honrarla Y que al postrarnos ante tu imagen Virgen Generala Resuene esta unánime aclamación Tú eres la gloria de nuestra patria Tú eres la honra de nuestro pueblo Tú, la Generala de nuestro Ejército Nuestra Señora de la Merced Ruega por nosotros Por nuestras familias Protege a los enfermos Protege a los que están cautivos De distintas maneras Y también, por supuesto A nuestra nación En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén